Fidalgo, director del Catalán. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué opinas? ¿Llevará Pedro Sánchez a término estas intenciones a pesar de todo el rechazo que está causando? Está claro que sí, porque ya no solamente globosondas, que directamente todos sus voceros, incluso él mismo, están preparando el terreno desde hace días. Están buscando el momento mejor, el más indicado, y no te extraña que lo anuncien. Pues un día que haya otra cosa más importante que intente taparlo, y, por supuesto, lo soltarán seguramente en agosto. Y no te extraña que lo hagan el 15 o el 14 de agosto, cuando todo el mundo esté fuera. Está clarísimamente claro que Sánchez está desoyendo lo lógico y lo que es el sentido de los españoles, que es que no se puede indultar a golpistas y el apoyo de sus socios vale más que el sentido común. ¿Qué te parece, Sergio, que hasta la mayoría de sus votantes del PSOE e incluso los de Podemos, en su mayoría, estén en contra de estos indultos? Es que es normal, porque, insisto, cierta izquierda siempre ha estado dispuesta a comprar el argumento nacionalista. Y hace años que buena parte de la izquierda son compañeros de viaje del nacionalismo. Pero, claro, una cosa es compañero de viaje, con el rollo ancestral de que el nacionalismo suelta, de que, uy, Franco nos oprimió y tenemos derecho a una satisfacción, estos rollos mentirosos que han calado. Pero otra cosa es indultar a unos nacionalistas que están chuleando, que van a hacer mañana lo que han hecho ayer, que es un golpe de Estado. Cuando no hay ninguna voluntad de arrepentimiento, cuando no hay ninguna voluntad, digamos, de pedir disculpas, cuando se insiste que se volverá a cometer un delito, incluso buena parte de esa izquierda, que tradicionalmente ha estado dispuesto a escuchar los cantos de sirena del nacionalismo, se encuentra un poco como perpleja. Oiga, ya no es que estemos premiando a unos nacionalistas por lo que pasa en la época de Franco, es que estos tíos que andan a un golpe de Estado están diciendo cada día y un día y otro día y otro día. Ya es cuando suena chuleo y suena cachondeo, la gente se enfada. Los separatistas de Cataluña se permiten incluso despreciar estos indultos, diciendo que no, que aquí lo que merecerían sería una amnistía, pero que bueno, que aceptan el indulto. Y está claro que Pedro Sánchez no tiene razón cuando dice que con esto va a aplacar las ansias excesionistas. Al contrario, estos van a seguir extorsionándole, ¿no? El separatismo siempre hace lo mismo. Por debajo intenta arrancar las concesiones, por mínimas que sean, y luego por encima dicen que no son suficientes y, por supuesto, y que no bastan. Siempre hace lo mismo, sea con un 15% del RPF, sea con el IVA, sea con los indultos, sea con la mesa de diálogo que llaman ellos, siempre es lo mismo. Nunca les parece bastante y nunca van a decir lo que nos da nos parece bien, aunque luego por debajo lo estén exigiendo. Y a lo mejor están exigiendo justo eso mismo. Posiblemente, pues la Esquerra Republicana esté exigiendo indultos, pero no va a reconocerlo. ¿Por qué? Porque el indulto es solamente un paso más en lo siguiente que van a pedir. Y, por lo tanto, siempre tienen que estar reclamando porque ellos son insaciables, ellos no quieren pactar una solución final. Ellos lo que quieren es seguir consiguiendo cosas. Y el indulto, por supuesto, les va bien y no lo van a rechazar, porque obviamente quieren que Junqueras y los otros se hagan de la cárcel, pero van a venderlo no como una concesión del gobierno de España, sino como un triunfo del separatismo que ha conseguido doblegar al malvado fascista Estado español, que es como venden ellos, que es el gobierno. Y está claro que Pedro Sánchez les va a dar todo lo que pidan porque les necesita para seguir en el poder. Sánchez les va a dar todo lo que pueda, más que todo lo que pidan. Porque también es cierto que no olvidemos que también tiene sus condicionamientos. Por supuesto, Sánchez lo que intenta es día a día sobrevivir en Moncloa. No tiene horizonte más que la semana siguiente y lo que buenamente pueda se lo va a conceder. Pero claro, el problema es que hay temas como este del indulto que se encuentra con tanta oposición que ya veremos lo que les puede dar. Yo creo que va a dar un indulto, como digo yo, de baja intensidad. O sea, algo que sirva para soltarlos pronto, pero que tampoco sea muy determinante en cuanto a darle satisfacción moral. Pero bueno, al final el efecto práctico es que unos golpistas van a estar fuera de la cárcel, con lo cual sea tan nocivo como cualquier otra cosa. Sergio Fidalgo, director del Catalán, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros por vuestra labor, que sois muy necesarios. Pues santo que vosotros, gracias. Hasta luego. Almudena, ¿cómo lo ves?